CNS Noticias está con la comunidad. Ahora el barrio Villa Campestre de Tuluá se cambió el nombre. Ahora es reconocida por los vecinos del sector como Villa Huecos. Los habitantes de este sector residencial de Tuluá están sembrando plantas en los baches de la villa. Con huecos de gran profundidad, en vías muy transitadas, fue el motivo por el cual los habitantes del barrio Villa Campestre, o ahora llamada Villa Huecos, realizan la solicitud a la Administración Municipal para que intervengan estos tramos que afectan el tránsito de los residentes de la Comuna 1 de Tuluá. Villa Campestre está cansada de estas vías, está en muy mal estado, la malla vial está terriblemente dañada, obstruida, y queremos exigir al gobierno municipal que nos ayude, que tenga acción inmediata frente a esta malla vial que está teniendo tantas afectaciones, no solamente en los vehículos de los habitantes, sino en cualquier transeúntio. Como una forma de llamar la atención de los conductores para que no caigan en estos huecos, sembraron una planta de plátano. Esta comunidad ya ha hecho la solicitud a la Administración Local. En diferentes ocasiones justamente la comunidad se está organizando como Junta de Acción Comunal, ya se la ha solicitado a la Alcaldía Municipal, quienes a través de estas solicitudes tuvieron la primera intervención por el lado de Caravans, sin embargo estamos a la espera de que nos den solución, no solamente a ese sector, sino a todo Villa Campestre que en este momento es denominado como Villa Hueco. Estas vías en la temporada de lluvias debido a los huecos han generado varios accidentes de tránsito, especialmente en los motociclistas que caen en estos huecos. Justamente en estos días que hemos tenido tanto invierno han ocurrido diferentes accidentes en motocicletas que se han caído, han tenido diferentes contusiones. Empezando por el sector en el que nos encontramos, estamos afuera de la sanidad de la policía, que es un sector donde vienen personas que están mal de salud y demás, y la vía está totalmente dañada. No solamente esta vía principal se encuentra en estas condiciones, sino que en su mayoría las calles de este barrio están en mal estado. Son diferentes, sobre todo la carrera 47A está totalmente destruida, que es donde está la tostonera, el ingreso a la parroquia del barrio es la peor carrera que tenemos, pero hay diferentes, la calle 33, la calle 37A, la carrera 47, la carrera 46, realmente casi todo el barrio está afectado. Compañía de la parroquia, pues estamos haciendo este llamado para que se mire también este barrio, que también hacemos parte de Tuluá. Los habitantes de este sector esperan que primero sea atendida la solicitud, antes de que retoñe la planta que allí sembrara. Lo vamos a dejar ahí, hasta que la alcaldía nos dé una respuesta contundente y urgente de acción frente a esta solicitud. Esperemos que no, esperemos que sea más pronta la solución. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.